La Fiscalía General de la Nación también logró la captura y la judicialización de una mujer que fue acusada de grabar con el celular, tomarle fotografías a su propio esposo con su propia hija, el papá de la menor que ya está preso, pero la mujer ahora, la madre de la menor, fue llevada presa por acceso carnal contra su propia hija. En este aberrante caso, un juez penal de la ciudad de Pasto privó de la libertad a la mujer que al parecer no solo permitía que su esposo abusara sexualmente de su hija menor de edad, sino que a su vez habría grabado las agresiones para compartirlas en redes sociales con el presunto fin de ganar dinero con estos videos. La madre de la víctima fue denunciada por una tiga de la menor, quien le aseguró a la Fiscalía que desde noviembre del año 2016, su sobrina, quien tenía 11 años, era objeto de abusos sexuales presuntamente cometidos por su padre, quien ya se encuentra detenido en la cárcel de Pasto por los mismos delitos. Asimismo, se reveló que cuando el padre cometía estos abusos con su propia hija, la mujer grababa estos hechos con su teléfono celular para subirlas a las redes sociales y volverse viral con el objetivo de monetizar el material fílmico. La investigación de la Fiscalía estableció la presunta participación de la implicada en los abusos que su esposo realizaba a la menor, lo que permitió que un juzgado penal emitiera una orden de captura en su contra. Así fue como agentes de la CIGIN de la Policía Nacional hicieron efectiva la captura el pasado 22 de septiembre en el barrio Sarasti de la ciudad de Ipiales. Durante las audiencias concentradas, la mujer no se allanó a los cargos. La asegurada fue trasladada al pabellón de mujeres de la cárcel de media de seguridad de Ipiales, departamento de Nariño. El Norte Hoy te informa.